Ban Reservas, el banco de los dominicanos. Agradecido del Todopoderoso porque nos permite tener una profesión, una profesión donde podemos hacer amistades, hacer amigos y familia. Uno poco a poco, a través del tiempo, se convierte en familia. Este trabajo nos da exactamente ese privilegio. Hoy yo converso con uno de los que sin el duda, sin el quizás, debe ser la persona más cercana a través del tiempo en nuestra profesión y en lo que fue el deporte de baloncesto. Hoy, él es uno de los dirigentes más destacados de la República Dominicana. Un joven que, así como fue jugador exitoso, inteligente y por demás, un gran ser humano. Conversamos con Richard Ortega, como le conocemos todos a este gran ser humano, del sector Santa Ana, el ciruelillo. Y eso es una de las cosas, Richard, que quiero comenzar realmente. ¿De dónde es Richard Ortega? Porque Santa Ana se atribuye esa distinción. El ciruelillo de donde tú salías, de camino al medio, no quiere dejar de decir que tú te formaste ahí. Nada, Junior, primeramente gracias por venir hasta acá y tener la distinción con nosotros. Nada, yo llego al ciruelillo, a camino al medio, con seis meses, según me dice mi madre. Y, más que nadie, tú sabes que a la edad ya de 12, 13 años, es que participo con la Zona 2, en los torneos de Zona, con nuestro gran hermano Ignacio Vázquez. Un abrazo para él, donde quiera que se encuentre. Sí, hice mi primera vida como deporte del baloncesto, o si se puede decir, lancé la primera bola en la cancha del Club Caonabo. No teníamos a nadie en ese momento que yo comencé que nos instruyera, que nos diera la práctica del baloncesto. Hasta tanto, por vía de ese desfile, creo que fue en ese momento, Pablo Rodríguez Chencho, el que comienza con nuestra alfabetización en el baloncesto. Un abrazo para él también, donde quiera que esté. En esos momentos también iba a la Olimpia. Yo anduve todas las canchas, pero la que más recuerdo en mis inicios fue ahí en el Caonabo, allá en el Santa Ana, donde me han dado mi respaldo y, sin lugar a dudas, también mi segunda casa. Tú hablaste de dos personas que realmente, Richard, el que no te conoce, hablas de Pablo Rodríguez, que fuiste fanático de Pablo Rodríguez en el baloncesto superior, cuando miraba los partidos, Chencho, como le conocemos mucha gente. Y qué bueno recordar ese momento. Y entonces también a Ignacio Vázquez. Ignacio, que tanto para ti como para mí, un hermano que nos hemos mantenido a través del tiempo, con una muy buena comunicación. Yo hablaba con él hace poco y decía, nunca hemos tenido un problema que no se resuelva. Y eso es parte de lo que hoy la vida nos enseña. Y lo que decía al principio, nos regala hermanos, nos regala familia. Así que también envío un fuerte abrazo a Ignacio en Estados Unidos. Sé que quiere estar aquí viéndote. Richard, y hablando de esa zona, tú te convertiste en un jugador, de repente. Un jugador que posiblemente tenía toda esa capacidad cuando jugabas, pero no tenías oportunidad. Y lo digo porque en las zonas, que era un torneo muy famoso, que realizábamos en el Club Santa Ana, tú no eras el jugador más destacado. Y de repente, entonces ya era Víctor Ortega el que jugaba en el superior con refuerzos, en el que duró muy poco en San Francisco porque ya estaba en la capital dominicana con el Mauricio Baez, estaba en Pueblo Nuevo en Santiago y en todos los lugares era campeón. Ese tipo de, ese cambio, ¿qué hacía Richard Ortega que no se estaba notando tanto? Porque hay muchas historias, incluyendo aquella que no hiciste el equipo del superior. Mucha gente habla de eso. Yo creo que fue una buena experiencia para ti porque te enseñó a trabajar más. Fíjate, Junior, el tiempo de Dios es perfecto. Y cuando tú deseas la cosa y la haces de corazón, papá Dios nos premia. Yo creo que mi deseo de ser un jugador de baloncesto me llevó a que yo pudiera lograr las pocas cosas que yo pude hacer como jugador. De verdad también agradecer a Papi que se nos fue a destiempo y yo sé que él también se sintió muy orgulloso de lo que nosotros logramos porque fue una persona que nos dio bastante apoyo a los inicios de nuestra carrera y también al final. Y en lo poco que pudo estarme viendo también como dirigente. Pero en realidad lo que tú dices es una verdad. O sea, yo vivía jugando al servidor de ti y de Benji, que eran los dos jugadores de nosotros con más talento. Ya cuando nos vamos al torneo juvenil, infantil, que precisamente nosotros por primera vez obtuvimos que Santa Ana ganara un campeonato en la asociación, como fue ese torneo juvenil. Y ahí viene, ahí viene la invitación del club Máximo Gómez por vía a Papi porque en ese momento tú todavía no estabas en la parte de dirigencia, sino estaba todavía como jugador. Y Papi me dice que en el Máximo Gómez yo puedo tener más oportunidad porque solamente en ese momento estaba Virgilio Vázquez con el club Máximo Gómez. Pero las situaciones se dieron, ellos entendieron que en ese momento no era mi tiempo. Ellos me dejaron en la reserva del equipo, porque yo recuerdo que me dieron el gafete y todo. Pero recuerda que yo ahí estoy viviendo más próximo a la cancha del Club San Martín. ¿En la Colón? En la Colón, exactamente. Bueno, entonces comienza un enlace de amistad con Félix Acosta. El helicóptero Acosta. Porque Cándido precisamente hizo el superior por el lado del San Martín, mi hermano. Y yo comienzo a involucrarme un poquito más con lo que es el Club San Martín. Félix me toma un gran cariño, como si fuera su hijo. Y desde ahí viene el lazo de que entonces, para la próxima campaña, quien me comienza a ver como jugador y me invita a sus prácticas es el Club San Martín. Y de hecho, yo creo que no lo hice quedar mal. Agradecer a Leonel Celertino que me dio la oportunidad y a todos esos directivos que pudieron tener la visión también de que yo debía de estar ahí y hacer un equipo como el San Martín. Que tú sabes que todavía en ese momento hacer un equipo superior era un lujo, era un prestigio. Héctor Castillo, Carlos Carlos, Loli, Manuel de Moya, Robert, Bonelli, un sinnúmero y nada. Desde ahí crece la trayectoria como jugador a nivel superior. Luego de ahí, rápido, con tus 17, 18 años recién cumplidos, ya estás en Pueblo Nuevo jugando con Stephen Jackson. Siendo el armador de Stephen Jackson, no solamente jugando, sino siendo parte importante de un equipo que luego se convirtió en campeón en ese año 2000. Realmente, si la memoria no me falla. Y lo digo porque de igual manera volvemos al mismo tema. Tanto Ignacio como yo, para que tú no estuvieses, quediste solo. Nos íbamos contigo, amanecíamos en un hotel que recuerdo que era de Luis Polonia. O sea, hay muchas historias, pero el tiempo, Richard, fue muy corto. De ese Richard Ortega que no era tan buen jugador, aparentemente, a ese Richard Ortega que desde que comenzó a jugar a ese nivel, ya entonces no ha parado hasta que se retira con todos los honores. ¿Cómo llegas tú a Pueblo Nuevo y tener ese tipo de campaña? Y con Mauricio Báez, recuerdo que tu compañera era Luis Flores, que estaba en la NBA. Viene una recomendación de Rafael Dizla, que había participado, porque recuerda que yo voy a Santiago la primera vez en 1999. Rafael Dizla era el refuerzo de nosotros, del Cruz Amartín. Pero Carlos Mejía recibe también la pincelada final de Martín Lajara. Siempre me lo ha dicho eso Carlos Mejía, que Martín se le acercó y le dijo, mira, el muchachito está ahí hoy, viendo el juego del que Dizla y yo te habíamos hablado. En ese momento Pueblo Nuevo estaba teniendo una campaña desastrosa, con pocos jugadores de la posición uno, ese era su talón de Aquiles. Y recuerdo que ellos van, donde yo estoy sentado, yo andaba con los directivos de San Martín precisamente, porque me parece que Wilkin estaba allá con Cupes, o Anderson. Anderson con Cupes. Anderson con Cupes, andábamos viendo uno de los dos. Y ese domingo, bueno, al día siguiente, tú recuerdas que ya nos fuimos hasta Santiago, hasta las prácticas. A las 12 de la tarde. A las 12 de la tarde, era Modesto Guillén Pechera. Desde que nos vio entrenando, dijo, sí, sí, que se quede aquí. Bueno, de hecho yo tuve que volver a la casa y buscar todas las cosas, porque no andaba... Y a probar. Exactamente. Y sí, gracias también a esa directiva de Pueblo Nuevo, que en ese momento era Carlos Mejía y sus hermanos, al igual que toda su familia me acogieron como un hijo más. Y creo que también no lo defraudé. El reto más grande es al año siguiente, cuando ellos comienzan a ser un equipo en conformación para ganar el campeonato. Estructuralmente es uno de los equipos con más figuras que ha podido tener en la historia el equipo de Pueblo Nuevo. Porque en vía cambio consiguen a Mauricio Espinal. Mauricio Espinal, Bombo Abreu. Un bombo en sus tiempos. Sí, Carlos Collado. El shooting guard. Y conseguimos como refuerzo a Stephen Jackson, que es la segunda vez que viene. Ya me parece que Osirio Duquero lo había visto con San Carlos. Y comenzamos como refuerzo con Andrew Allen. El de Barbados. Sí, pero al final de la serie regular, ya nosotros en clasificación, el Duque, un gran estratega y muy crítico y directo del juego, pidió que se contratara a Richard Matienzo. Yo sé que el Duque por momento me dio la oportunidad, pero por momento yo sé que por mi juventud y mi madurez, ese torneo de Santiago era un torneo muy exigente en esa posición. Si tú recuerdas los otros cinco armadores de los otros equipos, era difícil. Tú no tenías una noche fácil nunca. Y yo sé que el Duque se sintió muchas veces preocupado, pero al final siguió dándome la confianza. Vio que yo podía lograr las cosas. Y muy agradecido también de él, de que yo pudiera obtener ese campeonato y tener esa gran responsabilidad con tan poca edad. ¿Jugás con Stephen Jackson, Richard, que después se convierte en NBA? Pero el tipo mostraba que era un jugador de otro nivel. O sea, todo el mundo se hacía la pregunta. Teníamos a Stephen de aquí, teníamos a otro de aquí, un armador joven, que el tipo que la está metiendo. Pero ¿cómo era eso para ti? Sí, te menciono, por eso te menciono que es un equipo estructuralmente que donde tú, si tú te fijabas, con honestidad, donde podían tener cierta debilidad era con la posición uno. El Stephen Jackson, todo el mundo se hacía la pregunta de por qué estaba por aquí, en este balonceto. Porque un jugador con 6'8 ponía la bola en el piso, sabía rebotar, sabía pasar, anotaba de sobremanera. Lo demostró en la mejor liga del mundo, que es la NBA. Y para mí es una experiencia inolvidable. Un tipo también que, aunque con una juventud similar a la mía, ya tenía la experiencia de ver el balonceto de otra manera. Aportó mucho también en lo que fue mi concentración y mi empuje. Sin lugar a dudas, Stephen celebraba todo lo que yo hacía y lograba. ¿Ustedes se mantuvieron en comunicación después? Sí, Stephen, cuando yo tuve la lección, me llamó y conversamos. Yo pensaba que Stephen Jackson iba a venir a vivir aquí, a este país, porque a Stephen le encantan las mujeres dominicanas. Tomando en cuenta todo eso, tú jugaste mucho a los sectos. ¿Dónde tienes mejores recuerdos? No que no tengas buenos recuerdos en un sitio ni en el otro, pero por un tema de tiempo y vivencias. ¿Dónde, a nivel de experiencia, de anécdota, tienes la que tú no has olvidado, la que más te ha gustado, positivamente? Moca fuiste un superjugador. Sí, pero Santiago tiene que ser el sitio referente. Santiago fue la trayectoria más larga. Sin lugar a dudas, también en San Francisco, que es mi ciudad, ese torneo de Santa Ana, del 2003, no se podría olvidar nunca. No, yo tampoco. Yo creo que es el torneo con más recuerdos para mí. El año 2003, porque era nuestro primer año. Y de mayor satisfacción poderle darle un campeonato a esa barrera. Y la decisión mía, aprovecho porque, mucha gente que no me vio, porque obviamente me dediqué a otra cosa después. Pero todavía ese año, mi decisión de jugar, con 22, 23 años, yo quería jugar. Yo no quería ser el gerente, yo quería jugar. Y se me complicó muchísimo tomar esa decisión al final, porque ustedes eran cuatro. Yo sabía que tenía un equipo con cuatro figuras. Dos refuerzos, Richard y Benji Minaya. Hacía falta otro, hacía falta un sexto hombre, hacía falta personal, que yo sé que con las habilidades que en ese momento todavía tenía, podía ayudar un poco. Ya venía a jugar con el Duarte, al que recibí muy poca oportunidad. Pero habías estado ahí. Un par de años en ese superior, pero quería estar con ustedes. Entonces, ese año para ti es grande, para mí mucho más. Porque de hecho fue la primera vez que tuve que enfrentarte a ti desde otro ángulo. Siempre estábamos de acuerdo, jugábamos juntos. Y era más difícil porque ya yo era una especie de compañero, pero en otras funciones, donde había que hacer cosas. Y creo que Richard Matienzo también fue parte de ese campeonato que tú lo traías de Moca. Que le pedimos rebaja porque no teníamos dinero. Comenzamos con Bocota Martínez. Sí, un excelente trabajo. Y el único refuerzo, señores, y eso es una parte dentro de tu entrevista que yo aprovecho, porque no es mía, es tuya. 3 y 0, y yo cambié un refuerzo. Me quería matar a mí, el sector, porque 3 y 0 teníamos y cambiábamos a Jesús Martínez Bocota por Carlos Martínez. Lo que pasa es que la gente no sabe que ya Carlos Martínez estaba contratado, pero tenía una operación en una de sus muelas y él no podía comenzar. Pero empezar con 3 y 0 y hacer un cambio era como muy arriesgado y no salió bien. Richard, tú jugaste en la capital para finalizar con esta primera parte del ex jugador. Y estuviste en la selección. Grandes tipos. Estuviste en Puerto Rico representando al país. Yo creo que en el evento, para ti más importante es de nivel. Porque estuviste en contra de los NBA. Tuviste a Allen Iverson, Tinashe. Tuviste, creo que Kevin Garnett estaba ahí también. No. Vince Cazza. Vince Cazza. Tracy McGrady. Tracy McGrady. O sea, esos tipos teniendo de frente con tu juventud, tipos que tú mirabas por televisión y no lo veías en tu casa porque Ignacio y yo teníamos que salir a ver un juego de NBA porque no teníamos telecable en el sector. Así era, así era. Junior, mira, cuando tú hablas de las experiencias, sin lugar a duda esa es la que abarca. En la guagua, tú vas en la guagua para el juego y ya tú sabes que tú vas a jugar contra esos tipos. Tú levantarte de tu habitación y estar en el mismo lugar donde duermen cada uno de esos jugadores. Porque quizás en ese momento yo no sabía quién era Manu Ginóbili, pero Manu Ginóbili estaba tomándose una piña colada al lado mío. ¿Con Argentina? Con Argentina. O sea, Steve Nash, como tú mencionaste, que estaba con Canadá, Leandro Barbosa con Brasil. O sea, son jugadores de la posición tuya que tú tenías que enfrentar, que después tuvieron otro descollar, pero también te enfrentaste. Sin mencionar, sin mencionar a Alan Iverson, Jason Keith, My Vivi, una cosa impresionante. O sea, fue algo muy maravilloso. ¿Tú le pediste un autógrafo un tipo de eso, Richard? Porque uno es joven y una foto, una cosa. Iverson me regaló un gorro para yo traerlo a Ignacio. Yo se lo pedí. ¿Cómo tú le dijiste en inglés? Le explicamos, no fui yo que hablé todo eso. Ah, dime, dime cómo fue. Honestamente, no fui yo. Si hubiese sido ahora, sí, tú sabes, porque my English is good, baby. Ah, baby. Pero en ese momento, en ese momento, no fui yo. Fue Henry Lalane que habló. El socio, ven acá. Sí. Tenemos un amigo allá que, ok. Ignacio y yo pensaba que iba a guardar esa gorra para toda la vida. Tenía Iverson con el número 3, vivo, y nos regaló un gorro. Para Ignacio. O sea, que se le ha jugado de él. Se le ha jugado de él. Y ha cambiado un poquito. Ahora le gusta Lebron, le gusta ganar, discute. Y completo. Y completo, no es pendejo. Richard, alguien del equipo dominicano, esa es una última pregunta, porque contigo siempre es bueno hablar. ¿Alguien del equipo dominicano tenía esperanza? Vamos a ver con lo americano. ¿O todo el mundo sabía que ustedes iban a perder ese partido? Todo el mundo. Estorbae tenía esperanza. Que en paz descanse. Sí, sí. Increíble lo de esto. De verdad yo le agradezco. Le agradezco, aunque terminé un poquito molesto con él. Y para para Dios lo tenga en la gloria. Pero él me ayudó mucho. Y fue una persona siempre luchadora. Por eso logró muchas cosas. En el medio tiempo que nosotros podemos, que nosotros podíamos. Y bollón casi se sale del camerino riendo. Pero era un tipo con mucho deseo. ¿El gris estaba ahí? Sí. Lo de Carlos es una cosa impresionante. Carlos con esa estatura y batallar con los tipos de 6-10. Que es increíble. Que en Jun Martin cruzó por encima de él. Que yo pensaba que es increíble. Richard, vamos a hacer un corte bien breve. Para hablar de Richard el dirigente. Richard el entrenador. El que muchísima gente no conoce todavía. Que no ha visto la mejor parte de cómo maneja esa tabla. Porque antes de eso. Yo creo que. Bueno, yo no creo. Tú diriges como jugaste. Con mucha inteligencia. Vamos a la pausa. En Banreservas, apoyamos la voluntad de todos los que nos representan. Brindándole todo nuestro apoyo. Para que en nuestro país continúen surgiendo héroes del deporte. Banreservas, 80 años, siendo el banco de todos los dominicanos. Continuamos con Richard Ortega. Hoy hablamos un poco de, como jugador, imposible tratar todo. El hijo del sector Santana, el hijo del Cirolillo. El orgullo de San Francisco de Macorís. Y desde mi óptica, la mía. La mía y siempre la he defendido. El mejor jugador de San Francisco. El que yo vi. Tú, David. Tú, David. Cualquiera de los dos que el público escoja. Pero por muchas razones. Y con una brecha muy corta. Porque la vi como inteligente. Y jugó del equipo que a mí me gustaba. Antes de que Santana. Sin duda también. Ustedes dos. Pero. Y no discuto con los que hablan de Chemenito. No lo vi. De Feli a Costa lo vi. Pero creo que. Feli el anotador es una cosa. Y Feli el jugador es otra cosa. Por eso Richard Ortega. No porque está frente a mí. Creo que siempre esa parte. No estaba en discusión. Independientemente de lo que piense otra persona. Hay que respetar a cada quien. Yo me quedo con Feli. Claro. Tú te quedas con Feli. Pero. Eso tú lo haces por muchas cosas que. De que David. De que David ha sido el jugador más inteligente. De eso no cabe duda. No sin duda. Y. Y tal vez. La transición más difícil. Exacto. De Armador pasar a. Ser un chulingar. Y después lo hizo con eficiencia. Pero un chulingar. Que quedaba entre los líderes. Yo creo que lo de David fue un tema. De que el tiempo. Su lesión. No nos permitió ver más. Sobre todo en la etapa de chulingar. Sí. Que todavía le gustaba tener la pelota en la mano. Porque Lucía era un tipo inteligente. De verdad San Francisco. Ha tenido. Tuvo. Ha tenido grandes. Ha tenido grandes jugadores. Ha tenido grandes jugadores. Hoy tenemos escasez. Y necesitamos. Primero tener dirigentes. Como David. Como tú. Como muchos. No voy a mencionar. Vamos a hacer un trabajo. Vamos a hacer un trabajo. Muchos. Para que entonces. Volvamos a tener. A un Richard en Pueblo Nuevo. A un David en CDP. Que fue una superestrella. Y digo. Y digo esto. David fue tan bueno. Dentro como fuera de San Francisco. Tener a Anderson en Cooper. A Luis Nelson Ferreira. Señora. La gente no recuerda a Luis Nelson. En G.U.G. Se dan 20. 25 puntos. Todas las noches. No. Si tú recopilas las estadísticas de Luis Nelson en San Francisco. Bueno. Todavía tiene 44 años. Y está jugando en el torneo de Manami Naval. Eso es envidiable. No es segundo de nadie. Eso es envidiable. Pero. Ahora Richard el dirigente. Ese momento llega forzado Richard. No llega porque tú quieres. Llega. Por tus lesiones. Tus dolores. Fuiste un guerrero con esa rodilla. Con un tobillo. Y mucha gente no sabía que ese talón de Aquiles estuvo a punto de fracasar. Ver a Richard Ortega fuera de la cancha. Poniéndose todo lo que podía. Y a mí mismo tocarme ver. Como gerente en el Club Santa Ana. Verte jugar posiblemente tu último evento profesional. Porque jugabas un día al otro casi no podía. A menos que sea. Que hubiese sido urgente. No. El juego. Y ya eso te ayudó a tomar una decisión. Porque el jugador nunca se quiere ir. Cuando cree que puede seguir. En tu caso. ¿Cómo fue eso? Ellos no me creyeron. El último año que. Que yo practiqué. Que yo jugué. Que tú fuiste. Gerente. Del equipo. Que. De hecho. Me lo dijiste. Yo no. No pensaba. Que iba a jugar. Con Santa Ana. En ese año 2016. 16. Porque. Al tú tener la visión. De. Saber la cosa que yo podía hacer como jugador. Inclusive cuando yo llego a practicar. Yo estaba en Santiago con Polo Nuevo. En los últimos juegos de. Que firmé un contrato. Hasta que Kevin Peña. Se recuperara. De una lesión. Inclusive yo estuve a punto. De. De terminar yo. El torneo. Pero gracias a Dios que Kevin se recuperó. Y. Pudo. Seguir jugando. En el 2016. En el 2016. No quizá por culpa tuya. Pero hicimos quizá los movimientos un poquito tarde. Yo sé que tú lo habías anticipado. Eso. Pero. Por cuestiones que no se. No estaban en tus manos. El presidente me dijo. No hay billete. No pudimos. Pero yo sé. Yo sé que nosotros haciendo los movimientos. Pero él lo intentó. Sí. Él después lo intentó. Me dijo. Vamos a hacerlo. Pero fue con Cervo y yo. Nosotros haciendo los movimientos a tiempo. Ganábamos campeonato. Le ganábamos ese campeonato a David. Que por supuesto es el único que había ganado en San Francisco. Era el único. Sí. Pero lo digo. Porque ha ganado en todas partes. Y no había ganado en San Francisco. Que había dirigido antes. El año que lo expulsó el árbitro este. Y yo cuando pasó el partido. Le agradecí a todos ustedes. Pero yo. Yo sabía. Que ya no volvieron. Yo sabía que ya era hora. Y todo el mundo se preguntó. Pero. ¿Cómo se puede retirar. Un jugador que viene de ser el MVP? El más valioso. Y así fue. Así fue. Lo consulté con mi. Con mi familia. Mi mamá como siempre. Dándome ese apoyo. Incondicional. De hecho. Feliz día de la madre que se acerca. Ahí. Para mi madre. Y para toda la madre del mundo. Luego. La carrera como dirigente. Como tú dices. Los síndromes dan la oportunidad. De estar. En su cuerpo técnico. La primera vez. Sin lugar a dudar. Un cuerpo técnico. Trabajar con Melvin y Maíta. Es una enseñanza. Que te da. ¿En el 2016? Sí. Que te da un. Un plus. A otro. A otro nivel. Con los trabajos y las enseñanzas. Que cada uno de ellos tiene. Con su fortaleza. Anderson estuvo con nosotros. Un año malo. Un año difícil. Para todos. Sí. No teníamos. No teníamos. Estaba. El equipo. El equipo estaba en reestructuración. El equipo estaba en reestructuración. Nosotros estábamos cogiendo muchos jugadores. Tendríamos tres años. Tendríamos tres años en reestructuración. Exacto. De todos los lados. Y nada. Pero fue un aprendizaje. Estar ahí. Hasta ahora nos mantenemos ahí. Con nuestro equipo de origen. Que son los indios de San Francisco. Donde agradezco eternamente esa confianza. Y ese respeto y cariño que me ha dado la organización. Principalmente la familia RICET. Richard. ¿Qué hace un asistente? ¿Qué hace? O sea. Voy a formular mejor la pregunta. ¿Qué hace Richard Ortega en ese nivel de baloncesto? Porque en el torneo superior. Aquí por ejemplo en Puerto Plata. Santiago. No tienes los recursos económicos para tener a Santos. O en este caso David. Como cabeza del grupo. David Díaz. Dirigente que para mi gusto. Ya tú sabes. Siempre te lo he expresado. Lo mejor que tiene el país. Y yo creo que lo ha demostrado. Ganado tres veces en este nivel. Que le ha hecho muchas cosas. Pero no se puede tener a un Richard, a un Santos, a un Abraham. Que son tres dirigentes. Tres dirigentes en cualquier equipo de la LNB. ¿Cómo? ¿Qué hace Richard Ortega? En un equipo como ellos. Desde 2019. Que debe ser el mejor de la historia en cuanto a nombre se refiere. Y bueno, el campeonato está ahí ganándole a metros. Junior. La palabra asistente. Eso lo se usa así. Abarca muchas cosas. Muchas. La primera es lealtad. ¿Por qué tú asistes a alguien? La segunda es conocimiento de qué tú tienes que hacer. Un rol. Y la tercera. Estar preparado para motivar a cada uno de esos jugadores. Inclusive a tu dirigente. A tu compañero. El asistente es un mentor. Del dirigente. O sea, hay veces que. El dirigente se siente. Dado por completo. Y dice. Lo he intentado todo. Lo he intentado todo. Y ahí entras tú como asistente. Vamos. Que tú te habías. Pues por ejemplo. Y ya estuvo 1 y 7. El año del campeonato. Exactamente. ¿Qué hacía Richard Ortega? Porque David ya estaba desesperado. David hacía las cosas y no funcionaban. Tú hacía las cosas y no funcionaban. Pero alguien debe decir algo, ¿no? ¿Qué decías tú? Solamente Abraham, Santos y yo. Que estuvimos cerca de David. Sabemos. Las cosas que pasaban por su cabeza. Aún así. A él no faltándole nada por hacer. Lo estaba haciendo todo bien. Haciéndolo todo bien. Pero no estábamos sabiendo cerrar los partidos. Y simplemente era buscar la química. De con quién cerrar los partidos. Y eso fue lo que él comenzó a hacer. O sea. Si tú te pones a ver. Cuando nosotros comenzamos a lograr victoria. Quizá la lográbamos. Con tres jugadores que venían del banco. Terminando en el quinteto. El caso de que ya Gerardo ahí en ese momento. También con el 1 y 7 vino y seleccionó. Ya ahí otro jugador tuvo que tomar entonces. Y jugar la posición 2. O sea. Fueron un sinnúmero de cosas. Que algunas veces tú dices. Pero ¿por qué pasan si lo estamos haciendo bien? O sea. Nosotros estábamos en ese tipo de liga. Dominando equipos hasta de 22 puntos. Por ejemplo. Pero de verdad. Valiosamente. Papá Dios nos bendijo. La unión. Que ha habido siempre. En nuestro equipo. En nuestro cuerpo técnico. Nos dieron el empuje. Y nos dieron la sapiencia. Guiado por David. Que nunca se quitó. Nunca se desmotivó. Y siguió creyendo en las cosas que estaba haciendo. Y siguió creyendo en sus jugadores y en nosotros. Como cuerpo técnico. Ustedes fueron rivales. Jugando uno contra el otro. Luego fueron compañeros. A mí me tocó ser gerente de ese equipo. Pero me tocó no. Fue un plan perfecto también que funcionó. Por primera vez. Cuando tú logras jugar con David. En el Juan Pablo Duarte. Ganamos invictos. Fue un año. Que no recuerdo si otra ciudad en el país ha tenido esa bendición. Ganamos invictos. Y yo creo que Lilla Francisco hizo. 3-6-0. Una cosa del loco. Decía. En ese momento. Y luego el otro año también. Logramos ganar. Más difícil. No fue tan cómodo. Pero. David como compañero. No fue tan fácil ganar en el 2002. Perdimos un juego. No, no, no. En el año siguiente no. Con Paniagua y Benito. Con Paniagua y Benito no fuimos invictos. No fuimos invictos. El año siguiente perdimos un juego. Pero no fue tan mal. Richard. No fue tan mal. Eso es histórico. Pues sí fue. Pero pasaron muchas cosas malas. Que también uno se les olvida. Los dos. Tú por un lado. Yo por el mío. Sí. Pero ganamos. Compañero David en la cancha. Y compañero de David ahora en el banco. Fíjate. Yo creo que. Él ha sido tu mejor compañero. La historia. La historia de nosotros. Yo me llevaba muy bien. Sí. Yo creo que. Aunque Félix. Para mí ha sido el jugador con más trascendencia. David tenía un cierto parecido a Félix. En ese sentido. Y era el sentido de querer ese balón con ese juego en su buena. Los grandes jugadores. Ahora hacen eso. Sí. Y David. Con otra quizá visión ya de juego. Diferente a Félix. Pero sin lugar a dudas. Félix ha sido el anotador más copioso que ha tenido San Francisco. Y más responsable a la hora de anotar los canatos. Si te puedo decir que David como dirigente y yo como jugador nos vimos envueltos en una de las responsabilidades más grandes. Porque cuando tú analizas ese primer campeonato de los indios de San Francisco, al igual que tú como gerente. Nos tocó sentarte en momentos difíciles. Lo único que tenía San Francisco. Pero tú cerraba los juegos. En la fila de los indios era Junior Matrillé como gerente. David Díaz como dirigente. Y Richard Ortega como jugador. O sea, habían 11 jugadores que no eran de San Francisco. El único jugador de San Francisco era yo. Tú tenías problemas con tu pierna, pero tú cerraba los juegos. Eso es lo que te digo. O sea, tú hablabas ahorita de importancia de cerrar los juegos y tú cerraba los juegos. Recuérdate que cuando tú me firmas, yo juego los primeros dos partidos, pero yo venía de jugar en muchos sitios. Y recuerdo que ustedes tuvieron la reunión conmigo y de hecho hablaron con Samuel, cariñosamente va acá, y le dice sí, yo creo que él debe de tomar por lo menos dos semanas de descanso para que su cuerpo otra vez pueda volver. Y ustedes lo aceptaron. Y lo dijeron, sí, que vuelva cuando él entienda, porque nosotros sabemos lo que puede hacer. Y entonces cuando yo regreso, quien se lesiona es el Cebollito. Y tenemos que jugar los tres partidos decisivos. Para poder avanzar. Para pasar a la semifinal. Pero no obstante eso, jugamos los cinco partidos de la semifinales también sin tener a Cebolla. Con metros en casa. Sí. Y ahí es que en la final, Cebollita regresa. Y podemos también obtener la corona. ¿Qué es tan importante tener a una persona que cierre el juego? Lo he mencionado dos veces, tú lo mencionaste ahorita. Y nos costó mucho juego el año pasado. No tener a esa persona tiempo. O por lo menos identificarlo. ¿Qué es tan importante para ti como dirigente saber quién va a cerrar ese partido con la pelota en la mano? Bueno, yo como dirigente siempre acostumbro. Algunas veces no es lo que tú quieras. Porque por ejemplo, tú puedes llegar a una ciudad de un baloncesto de un nivel diferente. Y no tener ese gran armador. Pero yo particularmente no me caracterizo para dirigir sin un armador. O sea, el armador es el alma que tú tienes dentro del juego. Tu segunda voz. Y yo para mí, tener un armador es como ir en una carretera guiando con un chofer que tú te sientes confiable. Eso no tiene... Tuviste una obra brillante. Increíble lo de Alex Abreu. Lo de Alex Abreu. Que ya lo había probado en la liga. Vivo con León en un año. Me parece que fue espectáculo igual. Sí, pero David fue quien dirigió a Alex. En la liga. No, no digo que vino y lo mostró. Así como con Leones. Armador pequeño, pero que gracias de armadores. Exactamente. Richard, cuando tú has tenido que enfrentar mucha gente. Como jugador es otra historia, pero ahora como dirigente. Todo es distinto. Ya se mira diferente el juego. Ya las cosas que yo podía hacer, tal vez no son las que se hacen ahora. Tú hablaste. Llegar ahora a Puerto Plata, tiene una marca positiva. Adaptarte a ese tipo de baloncesto que muchas veces es desorganizado. ¿Cómo haces tú? Fíjate, lo primero que tú como dirigente tienes que tratar es de saber cuál es la fortaleza y la debilidad de cada equipo. No puedes enfocarte en que los jugadores individualicen el juego. Esa es mi visión cuando yo llego a los equipos o a los lugares donde voy a dirigir. O sea, el juego de baloncesto, cada segundo debe de ser un juego en equipo. Cada jugador debe de pensar para el equipo. Para poder lograr las metas en ese deporte que nosotros nos gusta tanto y que amamos, debe de ser primordial la unión y el respeto. En el baloncesto moderno el dirigente exige, pide, opina. Antes no, antes tú traías un refuerzo y punto, y lo poníamos a jugar. En el caso tuyo, ¿cómo te caracterizas tú? Sí, obviamente yo tengo que estar dentro de las negociaciones. Yo cuando te hablo de estar dentro de ellas, es que lo que se vaya a traer debe de ser consultado conmigo. A sabienda de que yo soy el que voy a decidir quién necesitamos. Y con qué nos vamos a ver bien con los otros 11 o 10 jugadores que tenemos. Porque en este caso aquí en Puerto Plata hay un solo refuerzo. O sea, depende... Más difícil. Más difícil del nivel de juego. Y ahora mismo aquí en Puerto Plata estamos teniendo un gran apoyo de los dueños. Nos sentimos muy bien. Ellos han hecho todo el esfuerzo, no lo han escatimado para poner en cancha jugadores que teníamos en otros lugares. Por ejemplo, tú sabes que a Maurice Rippold, que tú lo conociste, cuando iba ya en la academia, vive en Costa Rica. O sea, que luego fue con nosotros en el docillo. Exacto. Conmigo. Nosotros lo traímos desde Costa Rica. Estamos haciendo contacto con Manny Quesada, que pertenece al Batey 3. Estamos haciendo contacto con Anthony, se me escapa el nombre ahora, Almonte, hijo de Yayo Almonte, que está en Italia. Y todas esas cosas las estamos haciendo. Ya haciendo una valoración de cómo va el torneo. Cómo tú vislumbras la liga, cómo tú miras la temporada 2021, hablo de la LNB, porque ya sé el mejor baloncesto del país. Tal vez no me ha obtenido mucha información, pero tú como dirigente sabes. Tú como parte es un cuerpo técnico que repite, por cierto, una tremenda información y tremenda decisión. El hecho de mantener el núcleo, que al final pensó y dirigió al equipo campeón. Pero después de un año de pausa por el problema de nuestra pandemia, que no nos ha permitido hacer la cosa normal. Pero, ¿qué tú miras en la liga 2021 después de ese año de pausa, Richard? Fíjate, primeramente, Junior, tú conoces de sobremanera que tener un equipo técnico como el que los indios otra vez están conformando es un privilegio. Es un privilegio porque ya ahí te da a entender que el dueño y su gerencia están conforme con el trabajo que se hizo en el último torneo. Primeramente, yo sé que va a ser un poquito difícil porque va a ser una liga muy corta y nosotros vamos a tener jugadores que van a estar jugando en otras ligas que es para esa fecha. Pero nosotros hemos tenido ya varias reuniones donde David hemos estado haciendo muchos movimientos. Yo creo que también escogimos un jugador que este mismo año va a poder poner números en el torneo. Y las contrataciones que tenemos también de jugadores que quizá no pudieron participar el año pasado van a ser una muy buena química. Claro que sí, ya Gerardo viene de estar haciendo un buen torneo en Santo Domingo, Juan Miguel también. Ver cómo hacemos la química con esos jugadores extranjeros que podamos tener en cancha. Que de hecho esa es la visión siempre de David y mía como dirigentes de que para ser un gran equipo, para esos grandes jugadores ser buenos, tú tienes que ser un gran equipo. Richard, vamos a finalizar esta conversación por un tema lógico, hay que prepararte para tu partido invicto, estar invicto es muy bueno porque siempre te da una tranquilidad. Vamos con uno el que está invicto también. 3-0 también, es importante, ese duelo es muy bueno. A segunda hora, eso debe ser un lleno. Yo lamento por un tema ya de edad, no pude manejar a esa hora, así que te va a tocar verlo a mí por la plataforma digital que hoy en día es un privilegio y una facilidad enorme. ¿Qué tú haces cuando tú no estás dirigiendo, cuando tú no estás en baloncesto, Richard, no estás, Richard Ortega se despierta, ¿cuál es la rutina? ¿Qué haces tú? La pandemia fue muy difícil para el mundo, muchas personas como nosotros que vivimos del deporte, de verdad agradecer a todas las personas que se preocuparon por nuestra persona, por nuestra familia, que hasta con una llamada te hacían sentir que eras importante. Bueno, nosotros tratamos siempre de estar haciendo ciertas cosas, tú sabes que comparto un negocio con Cándido ahí, mi hermano, la cuestión de las pecaderías y las cosas, pero uno siempre trata de hacer cosas que no sean de mal agrado para el público y para la vida, pero nosotros tratamos de seguir hacia adelante y gracias a Dios nuevamente se están abriendo los caminos en el deporte y retomamos lo nuestro, que es dirigir ahora mismo, ser entrenador de baloncesto. ¿Tú no juegas dominó, ni baraja, ni esa vaina? Porque ustedes, por ejemplo ahora mismo, ¿qué ustedes hacen? Santos, Ceballos, por aquí, el otro, ¿qué tú haces? Después que el papi murió yo he jugado, pero ya el dominó como que me trae eso, eso recuerda y... ¿Jugaba con falete? Me agrado, sí, sí, ese era el juego preferido. En mi casa, yo, desde que yo tengo uso de razón, yo recuerdo que ha visto un dominó. Y los niños míos lo llevan en la sangre de las dos hembras, juegan, ya, saben ponerla y... Yo no sé jugar dominó, tú la pones, ¿ok? El tema es que hay que saber... Hay que ponerla. Hay gente que se molesta y se para, porque tú tienes que adivinar que... Cándido, Cándido, Cándido. Cándido sabe jugar dominó. Cándido, sí. No, que se para y se molesta. No, porque sabe. El que no sabe no se molesta, ¿por qué va a saber? Todo el mundo se molesta, yo no quisiera que tú jugaras, no, porque tú comes azúcar. Yo no, yo no, yo no, no. Nunca, sabe que nunca me... No sé por qué ese es un juego que no me interesó tanto. Siempre ha sido un tipo tranquilo, Junior, tú siempre ha sido un tipo... Cuando jugábamos lo tuyo era, estás en tus cosas y siempre mira como papá Dios te bendijo. O sea, siempre fuiste como... Me dejó cerca de ustedes. Como una visión, como siempre... Bueno, de hecho eso fue lo que tú estudiaste, ingeniero de sistemas. Yo me gradué de ingeniería de sistemas, pero al final, mira dónde estoy. Mira dónde está. Va de la mano, pero es distinto. Va de la mano, pero es distinto. Pero hay dos cosas... Trabajé. Hay dos cosas que están unidas. El deporte, que lo que fuiste fue... La tecnología. Y la tecnología. Correcto. Que lo que fuiste fue... No, y me han tenido ahí, lo que sí quiero es... Ah, Junior, Junior, déjame darte la mano, que yo sé que tú algunas veces yo no lo menciono, pero en categoría menores, mi mejor jugador era tú, mi mano segura. A ti no me lo creía. Papi me decía, papi me decía, a Benji no. A Benji no. Dice, no, que a Benji no se la dejé de dar, porque también era... Oye, esto era un lío tremendo. ¿Tú sabes qué? ¿Metían 65 entre los dos? No, y les tiramos. Yo, por ejemplo, te puedo decir que era algo difícil. ¿Cuál tiraba más de tú y Benji? No, no, yo tiraba más que Benji, tiraba más que Benji, sin duda. Porque Benji, Benji cuando jugábamos en la misma... Bueno, 20, 20 ya era mucho, 18, 19, que no era tan chiquito, no le gustaban mucho los golpes. A Benji no le gustaban mucho los golpes, entonces, ir al canasto con los grandes, ir a con un tablazo. A mí me encantaban los golpes, a mí me encantaban. Ay, yo te voy a un favor, para allá yo iba. ¿Y a ti te gustaba eso? Mencionando. Ahí va yendo la pendejo. Richard siempre mostró tener esa habilidad con la pelota y esa visión, que era algo que nosotros preguntábamos, ¿cómo lo hace? Porque uno no ve, que no te ve. Entonces, él penetraba y yo estaba así abajo del aro, ya, esperándola. Porque es que cuando él amagaba, era un pase solo. O sea, ¿cómo trabajar contigo? Pero mencionando los jugadores de San Francisco, Benji tiene que... Un caballo. Sí, el tipo. La adhesión es también. Sí, muy enfermo. Pero un caballo, yo creo que en el momento de la LNB, que no había dinero. ¿Qué habilidades? ¿Qué habilidades? Oficientemente, nada que envidiar. ¿Qué habilidades? Increíble. Y ahora, antes de irme, yo quiero decirte que muchas gracias, porque me ha tocado, siempre lo digo, y te lo digo públicamente en esta conversación que va a quedar para la historia. Va a quedar ahí, tus hijos la van a ver, la van a ver tu familia. Y cada campeonato, cada uno que he tenido, lo he tenido contigo. Cada uno. Tres, dos, cinco, indios, seis. Bueno, en el barriar no estabas. Era un tema que no sé por qué no se permitía que el jugador del sector, como Richard Ortega, tenía que jugar como refuerzo. Era una vaina de loco. Era del sector Santana, porque era tan bueno, que no te aceptaban con el equipo, tenía que hacer respuestas. Pero al final también tú estabas por ahí, jugando en otro sitio. Pero cada uno de esos seis campeonatos, mucha gente no lo sabe, me ha tocado contigo. Santana 3, Duarte 2, Indio, bueno, cinco contigo, no, porque seis como el del barriar. La verdad, que ganamos en el 2017 también. El año que tú dirigiste, como campeón, debutaste ganando, el año de dirigente. Y en la zona ganamos también. Bueno, no, eso son otras cosas ya. Nosotros ganábamos cada año porque teníamos equipaje. Tú sabes que yo me llevaba a las mascotas para mi casa. Yo arreglaba muchas cositas, pero el estando y yo las arreglas poníamos nosotros. Eso era en otra historia. Pero te lo agradezco porque realmente yo creo que ya esa etapa de mi vida termina. Termina con estos dos años que voy a estar al frente de Santana en el superior. Termina porque ya creo que he cumplido con ese ciclo y necesito otras cosas. La azúcar, la edad, las otras demás cosas que tengo. Muchas cositas que creo que no me va a permitir el tiempo que eso necesita. Porque la diferencia mía es el problema que tengo en mi casa, que tengo con mi hijo, que tengo todo el mundo. Que le dedico demasiado tiempo a la cosa. Entonces, eso es un trabajo. Ser el gerente de un equipo, aunque solamente tenga que hacer dos refuerzos. Pero, ¿cómo manejar a los otros 15 jugadores? ¿Cómo logramos que esos 15 tipos se sientan bien? Es un tema muy complicado. Pero finalmente agradezco tu entrevista y decírtelo públicamente. Son seis títulos que tienen el nombre tuyo. Posiblemente sin el quizá el mejor armador. Uno de los mejores países, el mejor que tuvimos. Y sobre todo cuando hablas de David, ganarle a equipos que él estuvo. No era algo sencillo. Y lo logramos. Y aún así, ese amor por el baloncesto que tú, en tu carrera, sabíamos que iba a ser dirigente. Sigue mostrando. Ojalá que Dios, bueno, ojalá que tú sigas interesado en seguir mejorando. Así como lo hiciste como jugador, llegaste al nivel que quisiste. Lo hagas también como dirigente. Yo espero verte. Aunque eso cueste verte contrario. Espero verte al frente de una organización de la LNB. Y espero verte pronto. Gracias, mi hermano. Y de verdad me siento satisfecho que tú te hayas trasladado hasta aquí. Haciendo ese esfuerzo y venir a hacer nuestra linda entrevista. Y que la gente siga conociendo más de nuestra vida y de nuestra trayectoria. Quiero que te despidas justamente enviándole un mensaje a tu hijo. Porque esta conversación, que era tuya, no quería mencionarlo, pero es imposible. Es la sombra de Richard. Es la comparación de Richard. Mucha gente incluso dice, es mejor que Richard a esa edad. Pero no me refiero a la parte del juego. Me refiero al hijo. Al hijo de Richard Ortega que juega baloncesto. Y que por cierto tendrá la oportunidad de volver a Estados Unidos. Y de mostrar toda esa capacidad que él tiene. Y esperamos verlo triunfar. Un mensaje con él. Para él. Como si él estaba mirándote en este momento en esa cámara. Junior, de verdad que con 20 años que Richard acaba de cumplir, el 24 de abril pasado. ¿Y estoico, eh? Sí, de verdad que no me sale más que decir que me siento orgulloso de mi hijo. Porque la juventud en la República Dominicana está teniendo muchos, muchas cosas que necesita de nuestras autoridades. De los padres en sí. Y de verdad, Richard, yo no tengo quejas de él. Es un muchacho bueno. Es un muchacho sin ningún tipo de reclamo de parte de su mamá. Tú sabes que, cómo están las cosas ahora. Y decirle que de verdad aproveche. Que aproveche esta oportunidad que papá Dios le está dando. Para que saque a su madre hacia adelante. Y que pueda seguir siendo el ser humano que es. Humilde. Y de agrado para mí. Darle gracias a Dios siempre por ese primer hijo. Que me ha dado con tantos dotes. Y sin ningún tipo de queja de él hasta el momento. Y que me va a hacer mucha falta. En el torneo superior con refuerza. Que vamos a tener que jugarlo sin este jugador sensacional. Porque así como mucha gente lo compara contigo. Cuando estabas a esa edad. Yo siento que Richard merece mucho reconocimiento. En lo que ha logrado. Y en lo que puede lograr. Vaya el abrazo fuerte para Richard Ortega Jr. Richard, muchas gracias a ti. Nos despedimos y por supuesto agradecemos. A cada uno de ustedes por estar conectado con nosotros. Con esta conversación. Con uno de los tipos que más sabe. De baloncesto. Y lo aplica en la calle. Como jugador y ahora como dirigente. Richard Ortega. El pase a Jesús Martínez le devolvió el favor y falló ahí. El rebote para el bombo. Que la protege y se le entrega. A Andrew Allen. Víctor Ortega con el tiro. El rebote se lo llevó aquí José Santos. Que está pidiéndole tiempo al árbitro. Vamos a ver. Parece que le dieron un golpe en la cara o algo. Un poco más de estatura. Y de mucho mayor versatilidad. Ya que Ambiori te puede tirar. Pero no te puede ni pasar ni defender. En el contraataque. Una falta intencional llamada aquí a Luigi Novel. Por fuerte frente a Andrew Allen. Es correcta. Es correcta la decisión del árbitro. Y está con... O... Desquitarse de lo que es la defensa. Excepto el segundo. Ahí está la presión. Adelante Juan Díaz. Ocho puntos para Allen en el partido. Va atacando Santos ahora. Defendió por Ortega. Quedan dos minutos. Cinco segundos por ganar de la primera mitad. Jesús Martínez. Rafael Martínez ahora. Luigi Novel. A Rafael Martínez. Busca a Jesús. Quedan siete para tirar frente a Bombo. El pase a Rafael Martínez. Quedan cinco. Cuatro para el tiro. Viene y falla. El rebote finalmente en manos de Stephen Jackson. Adelanta con Andrew Allen. Ahora con Ortega. Buen pase a Bombo. Que define con el canasto presidente. La mejor cerveza. El verdadero sabor. Abreu con su punto número seis del partido. Tomás aquí para el equipo de Bombo. Restan 56 segundos. En el reloj del centro Ferretero Bellón. ¿Dónde siempre lo encuentras todo? Collado frente a Luis Novel. Falta personal de Novel. No cometa faltas Balagueres. Regresa por ti. Bota Colorado. Ahí está. Falta personal. Y es la número cuatro. Con 19 segundos. Nueve décimas por lugar del partido. Toc. Ya quiso pasar a Jesús Martínez. Se la robó por lo nuevo. Víctor Ortega. Va hasta el fondo. Y el canasto. Fácil pago. Con el fracatán gana fácil. Ortega con cuatro puntos. Quedan nueve segundos por lugar. Una jugada más para el Neuge. Santos la pierde. Se la lleva Pueblo Nuevo con Collado. ¡Uh! Falló Collado solito. Y terminó la primera mitad del partido. 48'37 marca la pizarra de Codetel. Comprometidos hoy con el futuro.